720 productores recibieron materiales de construcción para una galera de ordeño por parte de este buen gobierno sandinista que preside el comandante Daniel Ortega, presidente, a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Asociativa MEFCA. Nuestro gobierno Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo, que es la que ha promovido estos proyectos para nosotros los pequeñitos productores, ¿verdad? Me siento pequeñita, pero gracias a Dios me siento grande con este proyecto que nos han dado. Pero además de eso, durante el transcurso de estos días, 2017 pequeños y medianos productores van a recibir también semillas de pasto mejorado, van a recibir también palas, asadones, piochas. Busca ir fortaleciendo cada vez más las capacidades productivas de nuestros productores. Productores de las diferentes comunidades de Nueva Guinea agradecieron al buen gobierno por este gran apoyo. El objetivo, mejorar la producción y calidad en la leche y carne de ganado. Es por ello que se apreciaba en sus rostros la alegría de este beneficio a través del programa Bovinos, que impulsa el IPSA, INTA y MEFCA. Nos ha dado una gran oportunidad de poder crecernos económicamente y poder producir mejor carne, mejor leche. Es un beneficio para todos, que jamás en la vida habíamos visto esto, que le ayudaran a los campesinos. Y ahí lo sentimos muy alegres por esta ayuda que nos ha venido a todos los medianos productores. La entrega consistió en 16 bolsas de cemento, 14 láminas de zinc, una libra de clavos, un rollo de alambre de púa, un rollo de alambre de púa, una libra de grapas. En su totalidad el beneficio será para 1.640 protagonistas en construcción de una galera y semillas de pasto mejorado. Con cámara de Jackson Gutiérrez, Rubén Martínez, Multinoticias.